Bienvenidos a nuestro módulo Las nuevas tecnologías al servicio de la captación y la fidelización de clientes que va a cargo como cada año de ICMSIC, el Instituto de Marketing Relacional Directo Interactivo integrado en ESIC Business and Marketing School. Voy a contextualizar el tema durante unos minutos antes de presentaros en un poco más de detalle al magnífico cuadro de prominentes que participaron en el módulo de hoy. Empecemos con unas preguntas ¿Estamos todos conectados? ¿Cuánto ha cambiado desde cuando nos vimos hace un año? ¿Quiénes de vosotros, a ver si lo puedo ver, tenéis perfil en LinkedIn? ¿Podemos ver manos? Muchísimos. Ah, nos gusta el trabajo, ¿eh? ¿Cómo tiene que ser? ¿Quién está en Xing? Muchos también. Digo más de lo mismo. Lo escuchamos esta mañana. ¿Quiénes estáis en 20? Ah, bueno, os gusta más que solamente el trabajo. Y en Facebook, mira esto, prácticamente todo el mundo. Sabéis que conmigo hoy se dará por primera vez una presentación pública de Facebook en España. Estamos encantados de tenerlos aquí. ¿Quién está en Twitter? ¿Quién está en Twitter? Esto me interesa muy especialmente. Bastante menos todavía de líderes de opinión. Seremos sin duda muchísimos más el año que viene. Y ahora la pregunta del millón. ¿Quiénes habéis publicado hoy alguna foto o algún comentario sobre Oyes Marketing a través del móvil o a través de vuestro portátil para compartirlo con otros? Pues quiero dar un muy especial aplauso personal a todos aquellos. Acabo de volver de la Expo Web 2.0 en San Francisco, donde esto era casi universal. Y otra gran diferencia era, como es en Estados Unidos, que mucha gente estaba sentada con sus portátiles, apoyándose con la espalda contra la pared, blogueando directamente o micro blogueando en Twitter durante el acto. Bueno, el año pasado no había ni una sola persona. ¿Cómo vamos cambiando? Y qué buena noticia que ya no nos quedamos atrás, aunque evidentemente en Estados Unidos todavía seríamos 10 veces más. Pero vamos cada vez más rápido. Y como hemos visto esta mañana, cada vez mejor. Muchos tenemos todavía tarjetas de visita de este tipo, con número de teléfono, dirección y fax. No voy a preguntar cuántos la tenían así, porque sé de lo que yo simplemente recibo esta mañana, que es la inmensa mayoría. Algunos tenemos el móvil integrado y la dirección e-mail, evidentemente todos. Pero muy pronto todos tendremos tarjetas como esta, donde veremos no solamente la dirección física, sino también nuestra ubicación en Google Maps. Nos acompaña Google también esta tarde. Tendremos Skype o Google Talk para complementar el móvil. Tenemos evidentemente nuestra dirección en Twitter, si pensamos que tenemos algo que compartir, como en este caso. Y estaremos por lo menos con Facebook, LinkedIn, seguramente Xing también. Y las nuevas tarjetas de visita serán estas. Además, esto es lo que necesitamos también para poder dar respuesta a través de todos estos canales a los que después se ponen en contacto con nosotros. Pues pongamos nuestras pilas y empezamos. Ocho tendencias que están transformando nuestro marketing y que ponen un poco en contexto lo que vamos a ver esta tarde. Número uno, so social, tan social. El marketing cada vez más social, las redes sociales se convertirán en nuestros portales web preferidos. Ya en este momento, cuando yo abro el ordenador, lo que veo es Google Reader para todos mis feeds RSS para mantenerme al día, y Facebook y Twitter. Y un cuadro de mando como este, yo utilizo Twitec, que nos dará un flujo constante de mensajes push, mensajes que nos llegan, pero prefiltrados según nuestras preferencias sociales. Y es esta prefiltración que conviene. Mensajes push, donde siempre hemos dicho cada vez menos bienvenidas, en enormemente bienvenidas, porque vienen a través de nuestros amigos. Las empresas incorporarán las principales redes sociales como canales de contacto y comunicación interactivos y participativos. Por ejemplo, la comunidad Jeep. Jeep está en Flickr con sus fotos, está en Facebook. Además, promociona su presencia en Facebook con sus fotos, con sus foros, con clientes y aficionados que organizan excursiones a todas partes. Mucho más de lo que se puede hacer en una tradicional web corporativa. Aquí tenéis la presencia de Jeep en Facebook. Social Ford. Ford está en todas partes. Hablaremos un poco más de Ford más tarde. Pero absolutamente impresionante lo que Ford está haciendo en todos los medios sociales. No solamente como aquí, para... Ups, a ver si esto funciona yendo atrás. Todavía. No solamente para contar su historia a través de los productos, sino también para que todo el mundo sepa que es la única empresa de automóvil en Estados Unidos que no ha ni ha pedido dinero del gobierno. Y utiliza, por ejemplo, Ford Story para comentar esto a través de los blogs y para que todo el mundo no solamente se dé cuenta, sino que todo el mundo comparta esto, incluyendo a los empleados. Incluso Dell, fijaros bien, shop, support y participate. Compra, ten soporte y participar. Y lo que Dell tiene es enormes sitios de comunidades donde los mismísimos clientes van compartiendo ideas y estas ideas, evidentemente, no solamente los comparten, sino son escuchados y contestados personalmente y en público por Dell. Segunda tendencia. So free, tan libres. Hay muchísimo más libertad entre los clientes. Ahora, dialogar con los clientes en tu web sin censura se convertirá en una práctica normal. Los empleados también serán cada vez y están siendo cada vez más libres. Veremos grandes saltos en el empowerment, en tener el poder de los empleados. Podrán hablar crecientemente con cada vez más libertad de sus experiencias en las empresas. Y muy importante, free contents, libres contenidos. Se dejarán de proteger los contenidos generados por las empresas. Todo el mundo podrá utilizarlos y compartirlos como quiera. Out, hacia abajo, cada vez más, los abogados del copyright. In, cada vez más arriba, creative commons, esa plataforma donde tú puedes poner tus contenidos para que sean libremente compartidos con otros sin fines de lucro e incluso mejorados, como siempre ha sido el caso de la cultura. Vemos clientes libres en Dell. Por ejemplo, en IdeaStorm, donde los clientes pueden ver las ideas aportadas por otros clientes, donde pueden publicar sus ideas de mejora, pueden votar las ideas más importantes y después pueden ver sus ideas en acción. Clientes libres en Dell son de verdad escuchados por Dell en público y son incluso contestados por Dell en público también. También, en este caso en Boeing, vemos cada vez más a empleados libres. Los empleados por primera vez son libres para compartir, para hacer blogging, para comentar cosas, hacer micro blogging en Twitter y se están convirtiendo en portavoces extraoficiales de las empresas siempre y cuando las empresas les dejan. Y más y más empresas como Boeing y como Ford los dejan de verdad. En la Expo Web 2.0, Ford Motor Company tenía toda una presentación de cómo habían liberado sus contenidos. Aquí dos o tres pantallas de esto. Esto viene de la ponencia de Ford en San Francisco. Dicen, esto fue nuestra visión hace solamente dos años, tradicional del contenido. Esta es nuestra visión ahora. Es toda una revolución que cambió en tan poco tiempo porque se dan cuenta que todo el mundo se ha convertido en un publicista. Y esto, muy lejos de oponerse, lo ven como una enorme oportunidad, por ejemplo, de contar esta historia corporativa de la situación real de Ford como empresa. A través de TheFordStory.com dice Ford que está en todas partes de una manera diseñada para aumentar dramáticamente su footprint, su huella digital. tercera tendencia. So involving, tan envolvente, también tan participativo. Dice mi amigo Antonio Mas, fundador de Ideup. Se acabó crear publicidad. Hay que crear objetos sociales atractivos para el usuario con valores de marca creíbles y transparentes. Las redes sociales se integran crecientemente en las campañas publicitarias. Y este es un caso maravilloso, el del sacrificio Whopper, en el que Burger King invita a los miembros de Facebook a sacrificar diez de sus amigos para conseguir un Whopper gratis. Con la magnífica frase , you like your friends but you love your Whopper. Te gustan tus amigos pero quieres a tu Whopper. Facebook deshabilitó esa campaña unos meses después cuando 233.906 amistades habían sido sacrificados por un Whopper gratis. Qué magnífica manera de integrar los valores de tu marca. Pero claro, ni siquiera termina allí porque incluso después de terminar si tú buscas el sacrificio Whopper Burger King saca provecho para crear vínculos 360 grados con la marca. ¿Cómo? Aprovecha el lanzamiento del Angry Whopper un nuevo producto muy picante hecho para los gustos latinoamericanos por ejemplo y todo esto está publicitado y si tuvimos tiempo os lo mostraría pero está publicitado con un Angry Whopper un Whopper enfadado porque es tan picante. pues ahora si tus amigos te han abandonado por un Whopper puedes enviar un Angry Whopper a las personas que te hayan eliminado de su círculo de amigos en Facebook. Tiene una viralidad asombrosa y antes de mostraros rápidamente cómo serán estos mensajes que te llegarán de tus amigos es una manera absolutamente irresistible porque te muestra una máquina de escribir en esta máquina de escribir tú puedes personalizar así aquí la tenéis el mensaje puedes decir qué te molesta de tus amigos de este amigo en específico qué son las cosas que te dice el Whopper y entonces lo firmas el mío va dirigido a Enrique y efectivamente después Enrique recibe personalizado de mí el Angry Whopper podemos ver el vídeo por favor. Y aquí lo tenéis, el Angry Whopper. Pero no todo es alegría. Tendencia número cuatro. So stressful, tan estresante. Cada vez más. También, curiosamente, cada vez más ético. Las relaciones públicas 2.0 se convertirán, Juanjo Peso lo dijo esta mañana en otro contexto, en asignatura obligada y súper rápida para las empresas. Escribí un artículo en Ipmar recientemente donde decía que la marca ha muerto, viva la reputación. Esto, evidentemente, que nadie lo tome literalmente. La marca no ha muerto. Lo que sí es cierto es que el fundamento de la marca es cada vez menos lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Y cada vez más lo que los demás dicen de nosotros, nuestra reputación. Y esto depende de cómo actuamos, cómo nos comportamos, mucho más de simplemente lo que decimos. La reputación crecientemente importante. Curiosamente, hemos tenido tres grandes desastres de relaciones públicas solamente hace unas semanas, a principios de abril 2009. Muchos los conocéis todos porque se ha hablado muchísimo, especialmente en las redes sociales de esto. Muy rápidamente, el caso de Amazon, y se hubiese pensado que Amazon sabría comportarse mejor en este tipo de crisis, en el que miles de personas protestaron contra la desaparición de libros con temática gay y lesbiana de las listas de popularidad. Fue un error, pero perdió enorme tiempo en saber reaccionar a esto cuando cientos de artículos en la prensa tradicional, miles de artículos en blogs, decían de todo de Amazon. En el mismo momento, el caso de Domino's Pizza, en Estados Unidos, donde dos empleados hicieron cosas inmencionables en un vídeo que publicaron en YouTube, con un sándwich que supuestamente estaba a punto de salir a un cliente. No os voy a mostrar el vídeo, lo podéis buscar en YouTube. Y en España, la gran protesta contra la nueva ministra de Cultura, empezada por la Asociación de Internautas. En cada uno de estos casos, blogs y vídeos plantaban la semilla. Las redes sociales, especialmente Twitter, las difunden de manera viral. Facebook después se convierte en sitio de protesta. Se intentan incluso fabricar bombas Google para que las búsquedas, si buscas la empresa en cuestión, pues que salga la protesta. Los medios tradicionales han aprendido a hacerse eco prácticamente dentro de 48 horas de ese tipo de cosas. Y la capacidad de movilización es asombrosa. En ningún caso se ha sabido contestar a esto, salvo, muy bien, esta es la multiplicación viral a través de Twitter, de todos estos tres casos, con algo como mil posts en Twitter en un solo minuto, cuando esto estaba verdaderamente caliente. Y solo Domino's Pizza estuvo a la altura de las nuevas circunstancias. Las empresas de verdad necesitan cursillos de inmersión total en las nuevas relaciones públicas sociales, especialmente en cómo gestionar las crisis que brotan cada vez más a menudo a través de las redes sociales. ¿Qué hizo Domino's Pizza? Pues puso, ups, no vamos atrás, podemos ir atrás una vez más, puso a su CEO, a su presidente, en un vídeo en YouTube contestando a lo que había pasado con el vídeo de los empleados. Y esto era enormemente inteligente. El contestar a través del mismo medio que te causa el problema es evidentemente el primer paso. ¿Por qué? Porque ahora si buscas Domino's Pizza o incluso si buscas Disgusting Domino's People, que era el título que los empleados habían dado en este vídeo, en YouTube enseguida tú ves la respuesta oficial a más alto nivel de la empresa. Pero curiosamente en estos tres casos solamente Domino's Pizza de verdad supo reaccionar como era debido. Relaciones públicas sociales no son solo crisis management, crisis management evidentemente, es desarrollar un diálogo constante con los nuevos líderes de opinión digitales y facilitar al máximo su labor de divulgación. Y esto evidentemente nos lleva directamente a otro gran tema de esta tarde, la relación con el cliente, pero en un contexto social. Asegúrate de hacer búsquedas sociales, por ejemplo en Twitter y en los buscadores de blogs, de tu nombre de empresa, tus productos, tus personas claves, etc. Si hay quejas o piropos, responde a través de estos mismos medios para que tu respuesta sea pública y personal. El próximo paso de lo que ya se empezó a hablar en San Francisco es el CRM 2.0, el CRM social. Hay una nueva aplicación que se llama FaceConnector, hecha por la señora Sihl, que también acabó de escribir un magnífico libro que se llama The Facebook Era, que integra la información de Facebook con el módulo CRM de Salesforce.com. Curiosamente, Salesforce.com acaba de publicar que exactamente lo mismo lo están haciendo con Twitter. Están integrando a Twitter y todos los mensajes de microblogging de Twitter en su aplicación de CRM que da toda una nueva dimensión a la relación con el cliente. Quinto, so local, cada vez más local. Bien es cierto que Internet evidentemente es global, pero a la vez será cada vez más local y de esta localización saldrán muchas de las nuevas aplicaciones del marketing. Search, más mapas como Google Maps, más teléfono IP, más contenidos contrastados entre usuarios y propietarios de establecimientos, pues conjuntamente forman un nuevo canal de contacto enriquecido con clientes actuales y potenciales. So mobile, tan móvil también el marketing cada vez más, dice Hugo Girald, director de marketing interactivo y relacional de Telefónica Móviles y un antiguo alumno de ICMSIC. Como anunciantes debemos entender el ecosistema de plataformas y comunidades de desarrolladores, los que desarrollan las aplicaciones para las nuevas redes sociales, ya que es allí donde nuestras marcas pueden construir relaciones relevantes con los consumidores. Y si podemos ir atrás un momento más, incluso en el iPhone tú puedes beber tu iPaint, puedes beber tu pinta de cerveza Carling directamente en tu iTunes, es otra manera de integrar de manera móvil los valores de tu marca en el nuevo marketing. 6 y medio, hago trampa. Tan local, tan móvil y tan social. Añadir GPS, teléfono móvil y los perfiles sociales y voilà. Tenemos la tan deseada monetización a través de publicidad local y contextual. Es interesante ver cómo Google ha lanzado Latitude, que integra a tu red social en el móvil. Puedes ver, si dan permiso, evidentemente, dónde están tus amigos en cada momento. Puedes ver dónde están en camino a tu casa si preparas la cena, qué planes tienen, quién busca compañía para ir a cenar en algún sitio. Y las oportunidades, evidentemente, de colocar allí publicidad contextual con un matiz local y la integración del móvil para hacer llamadas de reserva es enorme y seguramente veremos mucho más de este tema también. Ya vamos llegando. So cloudy, tan nublado. Dice uno de mis compañeros de viajes a San Francisco, Farid Fleifel, el Chief Technology Officer de Bivip, que acaban de conseguir su tercera ronda de financiación. Dice, las tecnologías de cloud computing están empezando a sentarse fuertemente. Cada vez es más fácil arrancar una nueva idea en Internet a un coste bajo. Esto, queridos amigos, es absolutamente fundamental. Hay cada vez más empresas que ofrecen lo que antes era software que comprabas como servicio en la nube. Y claro, esto baja el coste enormemente. En consecuencia, se desencadenará una ola de innovación, creo, sin precedentes, ya que el precio de entrada, incluso para un pequeño emprendedor, se diezmará. El mundo será cada vez más plano de verdad. Otro tema de lo que hemos hablado en otros años. Y triunfará no los más grandes, sino los más adaptados a las nuevas oportunidades. La gigantesca ola de innovación que se nos avecina gracias a las nuevas aplicaciones en la nube será financiada por suscripción y por publicidad. No por anticuados modelos de inversión o compra-venta. Y como no puede ser de otra manera, 8 y final, so measurable, tan mensurable. Se están desarrollando nuevas métricas, curiosamente todas basadas en las del marketing directo y del database marketing. El objetivo final del marketing relacional siempre ha sido comunicar el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. Y por fin se acerca esta visión con la ayuda de la web 2.0 y de las redes sociales. Pero no será mi empresa hablándote a ti. Se realizará en el contexto de, y me he inventado una palabra nueva, de un poliálogo. Ni siquiera un diálogo. Un diálogo, un poliálogo entre muchas personas. Y un diálogo entre muchos, un poliálogo de verdad. Y es una palabra transparente, cada vez más transparente y muy, pero muy, muy, muy envolvente. Y ya estamos. En este módulo, y en este contexto en el que hemos desarrollado, este módulo coordinado por ICMSIC. Y hablaremos de tres grandes temas. Las nuevas formas de relacionarse con el cliente. Donde contamos con Enrique Benayas, director general de ICEM. Y José Rocillo, director general de negocios de Telefónica España. Hablaremos de nuevas formas de vender. Donde contamos con mi amigo Ignacio Sala, director de marketing y cofundador de Atrapolo. Y nuevas formas de comunicarse. Donde contamos con Javier Rodríguez Zapatero, director general de Google España. Laura González Estefani, country marketing manager de Facebook España. Y Juan Diego Oliva, responsable comercial de Facebook para el sur de Europa. Y después bajaremos de la nube y veremos la situación actual del marketing racional directo e interactivo en España. Y su implantación real en las empresas españolas y los planes que tienen para el futuro. Y será muy interesante contrastar todo lo que hemos visto en este módulo con nuestra verdadera realidad. De la mano, esto es un estudio hecho por correos y lo veremos de la mano de nadie menos que mi amigo José Antonio Amelibia, director comercial y marketing de correos. Aquí tenéis las múltiples maneras en las que podéis estar en contacto conmigo. Y os quiero dar las gracias y a pasarlo bien. Gracias. 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 Gracias.